Imposible para que no se fuera. Le dijo de todo, Pampita, ese día. Por eso le volvió loca el motorhome. No estaban viviendo juntos, pero ella creía que como se veían, se abrazaban, se daban besos. Pero anteriormente ella había publicado y luego borró esos videos de una supuesta reconciliación. Después, en la casa, en la cámara de la casa, pero que no. Que ahí explicamos también que una separación no es... A ver, una separación, yo no me separé nunca, pero no es lineal, entiendo. Estás en pareja hace 15 años. ¿Cómo que no te separaste? ¿Tuviste separada? Sí, pero no a ese nivel, así de que nos matamos. ¿Te separaste en su momento? Sí, no, no, nos tomamos un tiempo. Ah, ok. Pero no me separé. No había cámaras de seguridad, nada. No, igual no lo habrás. No se hubiese venido bien. No, no lo habrás fe ni le digo. No, porque me quedé pensando acá, contaste que te había separado en un mano a mano con Ángel. Sí, que me tomé un tiempo. O sea, no, para. Pero que me metió un tiempo, pero no fue una separación. Separación y no volvieron nunca más. Bueno, pero vos eso es medio border también. Que vos no lo quieras creer. Le tomé un tiempo. Si te metes, si estás con otra, ¿te estás cagando? ¿Cómo serías? No, no me importa. Que vos te pensás que a la altura partida a mí me importa con quién se acuerda. No, no, no. Lo digo por el comparativo. No es la pregunta roma que me hacéis. Lo digo por el comparativo. ¿Y después terminamos hablando de mí? ¿Por qué dijiste nunca me separé? Me llamó la atención. Porque nunca me separé. Para mí separarse es separarse. Irse a la casa. Que se vaya a vivir a otro lado. Y tomarse un tiempo. ¿Nunca te fuiste de la casa vos, Pampita, o no? Solo hay una parte de mi vida que ustedes no conocen. Una noche que te fuiste. Cuéntela. ¿En ese tomarte un tiempo? Te la cambio de la pregunta. Perdóname. Me había contado una primicia. ¿En ese cambiarte un tiempo? Una primicia propia tal cual Wanda Nara. ¿Estuviste con otro? En ese momento no estuve con otro. En ese momento no. ¿Y después? Poquitito. Un tachango. No aclares que oscureste. Tengo hijos. Un tachango. Un tachango. Son dos boludos grandes tus hijos. ¿Pero por qué tienen que enterarse con quién se acuesta la madre? Eso está bien. ¿Con quién se acuesta? Está confirmado. Listo, confirmado. Estuve separada de Diego. Cuando nunca nadie se enteró. Nunca, 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 nunca. Hace antes de todo esto. Y nunca nadie se enteró ni salió a ningún lado. ¿En qué momento fue eso? Oh, ahora 10 años. ¿Por algo en particular? Lo rajé. Como le pregunté a Pampita. Lo rajé. ¿Por el motorhome? No, 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 no. Nada, cero. ¿Y cuánto tiempo duró eso? Uf. Un tiempito. Varios meses. Pero estaban los chicos ahí. Sí, pero... ¿Disimularon? Lo rajé al canto. Ahí al revés. Lo rajé al canto. Lo rajé en el departamento. Sé insoportable. ¿Viste la crisis de los 40? Ah. Cuando usted tenía 40. Hace 10 años. Hace 10 años. Bueno, ¿cuándo...?